Un total de 245 niños de cuarto de la ESO de todos los colegios de Villanueva de la Serena participan en un taller de reciclaje creativo. La actividad se organiza desde la Concejalía de Sanidad a través del programa de Ciudades Saludables y se desarrollará del 12 al 28 de noviembre. Una actividad que se divide en dos partes, una charla informativa y un taller creativo de construcción con elementos desechables. Además se completará con una visita al punto limpio para que lo conozcan y puedan ver cómo se gestionan los diferentes tipos de residuo. Así lo ha explicado el Concejal de Sanidad, Juan Cruz. Nosotros vamos a iniciar este taller de reciclaje que si no me equivoco empieza el día 12 en el colegio Cruz del Río. Va a afectar a un total de 245 niños de todos los colegios de la ciudad. El objetivo es formar a los niños en técnica para aprovechar los residuos sólidos y transformarlos en objetos útiles. Con ello, aparte de transmitirles los beneficios del reciclaje, tenemos que transmitir el beneficio para el medioambiente y además pretendemos estimular la creatividad. Decía que va dirigido a los niños de cuarto de primaria de todos los colegios de nuestra ciudad y vamos a empezar en ese colegio el día 12. A los niños pretendemos que obtengan conciencia de la importancia de reciclar en su vida, ya que es fundamental tanto para el medioambiente como para las generaciones futuras. Es importante que aprendan a reutilizar los residuos, a respetar el medioambiente y a conocer qué hay que hacer para preservar nuestra naturaleza. Tenemos objetivos claros al respecto, como desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto hacia nuestro entorno, favorecer la creatividad, educar en la conciencia ecológica, conocer y clasificar los distintos tipos de basura, distinguir los diferentes tipos de contenedor, reciclar materiales de nuestro entorno y conocer y utilizar la basura de forma creativa como un recurso didáctico más.